Hola, ¿qué tal? Soy Francis, miembro del Grupo Sangre de Cóndor y hemos querido subarnos a esta iniciativa del Consulado Honorario de México en Santa Cruz de Tenerife para formar parte de la programación virtual del Espacio México-Canarias. Son tiempos de quedarse en casa y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena a esta hermosa iniciativa. Gracias y saludos. Gracias. 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 Ojos azules, no llores, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Gracias. 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 Amigo, 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 amigo de la tristeza soy. Amigo, 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 buscando un amor yo voy. Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy. Amigo, amigo, buscando un amor yo voy. La, 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 la Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Cuando estoy para dormirme no tengo con quien soñar Cuando quiero emborracharme no tengo por quien brindar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Woo! ¡Woo!